En esta sociedad se puede percibir que el respeto dentro de las parejas ha venido desapareciendo y trayendo consigo violencia constante en los hogares, dijo el pastor Alejandro Valle. Es más lindo fuera de que las parejas se entendieran, que se llevaran bien y bajo ese amor que los ha unido, crían a sus hijos. Eso es lo mejor y esa es la voluntad de Dios que nos manda que nos amemos. Pero desafortunadamente no está ocurriendo así en la mayoría de los casos. Porque hay muchas parejas de que se unieron quizás no por amor sino por necesidad. Hay parejas de que no son fieles entre ellos por falta de ese mismo amor. Entonces todos venimos a lo mismo de la responsabilidad de los padres, de criar a los hijos siempre, intruyéndoles en sus caminos y en los colegios si van a dar la educación. Sobre las relaciones de pareja deberían de ser muy cuidadosos y poner gente que en verdad tenga la capacidad espiritual para enseñarle a los niños, adolescentes, porque no deben de llevar a una misma medida la enseñanza en los colegios sobre este asunto que es muy delicado. Entonces el respeto entre las parejas también es importantísimo porque en una pareja y en todas asociaciones donde se pierde el respeto, ahí se pierde todo. No hay confianza el uno con el otro, por el contrario hay mucha desconfianza. Indicó que en los colegios se debería trabajar más en el tema de los valores, tanto en niños como en niñas. Sí, porque el segundo hogar es el colegio para la persona, porque el niño comienza a visitarlo, ahí se debe de hacer énfasis lógicamente, en este caso de la educación en las distintas ramas y peor cuando es el caso del respeto a los derechos humanos de las otras personas, también todo eso se debe enseñar y en el colegio lo que se enseña también es la ciencia, pero los valores familiares son importantísimos porque los padres son los que llevamos la mayor carga en el caso de la educación de nuestros hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.